El Espíritu Santo Habana vieja nostalgia que se convirtió en vitral A doquín de paso torpe, aire elegante de mar Huella de español cansado, bahía vientre alargado Y un barco atravesando, besando su claridad Eh, eh, la Habana, eh, eh, la Habana Oye mi Habana, te digo, we pa' la Habana y verás Eh, eh, la Habana, eh, eh, la Habana Que mi Habana sí se goza, sí se baila de verdad Eh, eh, la Habana, eh, eh, la Habana Eh, eh, la Habana, eh, la Habana Un Chevrolet del 40 y me suspira en su andar Y la Habana le dio un beso ahí en el parque central Y los leones del Prado rujen al verlo pasar La ciudad mira callada viendo a la gente llegar Eh, eh, la Habana, eh, la Habana Canto de ola violenta, canto alegre, mejor río Eh, 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 la Habana, eh, eh, la Habana Cuando se calmen las olas, entonces me calmo yo Eh, 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 la Habana, eh, eh, la Habana Barrios que acunan sus penas, penas de un tiempo mejor Eh, 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 la Habana, eh, la Habana Que donde tú vas a gozar Eh, 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 la Habana Donde, donde tú vas a barallar Eh, 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 la Habana Donde baila, donde goza, aquí en la Habana Eh, 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 la Habana Mi Habana Eh, 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 la Habana Goza, goza, goza en la Habana entera Eh, eh, la Habana Ay, ríe, baila a tu manera Eh, eh, la Habana Peña Oye, mira, mijita, recoge la maleta que nos vamos ¿Para dónde? De la banda Vámonos todo el mundo para la huana De la banda Ay, la puta que dura esta mañana De la banda La banda buena, la banda buena De la banda 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 Gracias por ver el video.